La feria de las carreras crece año a año, cada vez tenemos más instituciones, tenemos más ofertas académicas, tenemos más chicos que deciden quedarse a estudiar en Concordia, que se ha convertido en un nodo educativo importante para Entre Ríos y para el país, te voy a decir. Este año, particularmente en la UTN, tenemos un 70-80% más de ingresantes, y bueno, eso repercute, es importante, y por eso le ponemos muchas pilas, muchas ganas y mucha voluntad a la feria de año a año para sumarle cositas, para que salga de la mejor manera. Este año, particularmente, estamos trabajando una actividad de acción social. ¿En qué consiste? Consiste en colaborar con un merendero que está formando en el barrio San Francisco Este, un barrio muy humilde, muy precario, y estamos colaborando con su formación. En la feria, le mandamos una esquelita a todas las escuelas, si pueden participar con alimentos no perecederos, y nosotros, las instituciones de nivel superior, vamos a hacer una donación en bienes muebles, digamos, taza, jarras, manteles y demás, para empezar a equipar el merendero. Y estamos en pos de articular algún plan de educación con la gente del barrio, porque hay muchos chicos que les cuesta, digamos, ir a la escuela, terminar la primaria, la secundaria, entonces estamos trabajando, digamos, en el marco de la feria para generar ese intercambio. La verdad que la feria de las carreras es un evento que año a año se supera, que mejora, que tiene convocatoria, de hecho, vienen muchísimas escuelas de afuera, lo que llama la atención, vienen de Feliciano, Federación, de Corrientes, de Chajarí, de todos los puntos de la provincia, de afuera de la provincia. Todos los años le agregamos algo más, este año tenemos, la verdad que tenemos un montón de charlas, en este momento hay tres charlas en simultáneo, que se están dando, y que a los alumnos los instruye, les interesa, y creemos que les sirve para su formación. Nosotros decimos siempre que los chicos vienen a la feria en busca de oportunidades, y que esas oportunidades se traducen en futuros docentes, en futuros ingenieros, en futuros licenciados, que nosotros queremos que intervengan de manera positiva en la comunidad de Concordia, es por eso que un poco también promovemos la acción social en el marco de la feria. Hola, buen día, ¿qué tal, cómo van? Sí, estamos acá acompañando a UTN en la feria de las carreras, todas las carreras que tenemos en Concordia, que los chicos tienen en Concordia para poder elegir, y hoy contamos con la presencia de uno de los cadetes de la Escuela Naval Militar, con Luciano Dirie, así que contentos, acá trabajando bien. Hola, Luciano. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, contanos un poquito, ¿hay mucho para ofrecer? Bastante para ofrecer. Yo vengo a promocionar a la Armada, más que nada a la Escuela Naval, en una institución que consta de cinco años, cuatro durante el ingreso académico, dentro de la escuela, perdón, y el quinto a bordo de la Fragata Libertad en un viaje de instrucción alrededor del mundo. Una vez egresado, se dan diferentes abanicos de posibilidades durante todas las carreras que posee la Armada Argentina, propiamente dicho, y uno puede elegir la especialidad correspondiente a la que quiere seguir. Puede ser de unidad naval, que son los buques o submarinos, la aviación naval, infantería de marina, y luego la... Sí, está bastante completo lo que dijo Luciano, así que... ¿Es difícil? No, no, hay que poner un poco de ímpetu, moto propio, digamos. Sí, somos departamental de escuela y este año estuvimos en un poco más en la organización del tema de Feria de las Carreras. La verdad que nos ha impactado mucho la cantidad de chicos que han venido. El hashtag de la Feria de las Carreras era Yo Estudio en Concordia, así que la verdad que Concordia tiene muchísimas carreras para ofertar, ya sea para los chicos que quieran estudiar acá y para chicos de otros departamentos que también fueron invitados a participar. Así que la verdad que está saliendo todo de 10 y ya te digo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero bueno, acá se ve el resultado en esto, ¿no? Parece que los chicos se quedan a estudiar, nos decían que han mejorado las estadísticas. Sí, la verdad que sí, digamos, esto de hacer las ferias, que esta es la 16 edición, digamos, la 16ª edición de Feria de las Carreras, y la verdad que notamos que sí, que la tendencia es que muchos chicos se han quedado estudiados en nuestra ciudad y eso es muy importante, digamos. Y aparte, los profesorados están creando nuevas carreras, como por ejemplo en ISDICA, perdón, en el técnico superior, que el año pasado se creó la carrera del profesorado de Economía. Entonces son por ahí carreras que a los chicos les interesa y se quedan a estudiar acá en Concordia, y eso es re importante, ¿no? Seguro.